Palmas arriba, todo, ¿no es todo el mundo haciendo palmas? ¡Hierrito, hierrito! ¡Hierrito de la mujer! ¡Hierrito de los hombres! ¿Dónde están mis leones? ¡Poláquen, levante la mano! ¡Hierrito de los hombres! ¡Hierrito de los hombres! ¡Hierrito de los hombres! ¡Hierrito de la mujer! ¡Hierrito de los hombres! ¡Hierrito, hierrito, hierrito! ¡Gracias!